¿Dónde está la conciencia de clase del pueblo trabajador? ¿Dónde está el inconformismo de los que sufren la presión? Si pasa, ¿dónde hace mundo mejor? ¡Dos acabaremos convertidos en máquinas! ¡Haz el vicio del patrón! ¡Haz el vicio de su patrón! ¡En la actualidad, el hombre de acomodados! ¡Solo piensa ser más que los demás! ¡Sando el compañero! ¡Para muerte, patre, 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 por! ¡La adicción urbana no tiene límite! ¡La adicción urbana no tiene límite! Siento incapaces de renunciar, cotizones del capital Quiero tener los dos, teniendo solo el dinero Viendo como las altas y levantando como el suelo Cada gota de suor, se sabiente en un producto Y han aún más fuerte las correas estranguladas Todas las ilusiones que ahora son solo frustraciones Mientras seguimos dedicando, los derechos han levantado Ya se consiguieron con la lucha social Y se sigue matando sin cingados, ya se impone los despidos Aseguran, perpetúan, ¡suscríbete! ¡Dependida de Valdez! Se para el camino del nuevo fascismo Totalmente desorganizados los encaminados hacia el abismo ¡Da la solución! ¡Da la solución! ¡Da la solución! ¡Fúbal!